Estamos iguales. Les llena de rabia saber que a diferencia de ustedes no tenemos precio. No somos como Jorge Luis Preciado o Leóncio Morán, que estuvieron protestando cuando les convenía aquí en el Congreso. Hay que dejar de llorar por el México que se frustró para empezar a construir el México que todavía puede y debe de ser. Damos inicio a un nuevo periodo ordinario, con una nueva conformación política, con una visión de desarrollo para el Estado, representada por las minorías, las que unidas hacemos una mayoría fuerte y plural. El único tumor que existe en este Congreso es el tumor en el cerebro que tienen algunos compañeros. Ese es el verdadero tumor que existe. Hay que decirlo claramente. Porque no se vale que no tengan la educación debida por las que el pueblo confirió. Una gran responsabilidad. El pueblo no eligió pandilleros ni pleiteros, sino que eligió gente con oficio político. Y que sigamos impulsando. Más allá de las cámaras, hay muchos compañeros que ya retiraron la ayuda de las calles. Y esa ayuda la tenemos que seguir entregando. Más allá de un valor político, tenemos el orgullo de ser colimenses. Pero también tenemos que hacer valer esa moneda en la calle. Porque se han dado abusos y corruptelas en el pasado. Y ya el pueblo está cansado de quedar solo con las grandes deudas a pagar por muchos años. ¿Qué podemos decir del comentario de López Obrador cuando confirmó que él ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, acto violatorio de la ley? O de cuando pasó a saludar a la señora María Consuelo Loera, precisamente el día del cumpleaños de Ovidio, que son hijo y madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, respectivamente. Para protegerse del virus, tener a niños con cáncer a la espera de su tratamiento y medicinas durante años. López Obrador prefiere hablar de rifas de aviones o de espectáculos mediáticos de supuesta lucha en contra de la corrupción, en lugar de atender los temas que azotan al país. Y aquí en Colima, tenemos también varios casos, empezando por usted, diputado Vladimir, que ojalá pronto pueda localizar a todas las personas que usted reportaba que trabajaban aquí en el Congreso, pero que hasta la fecha nadie los conoce. Y podemos seguir. Y podemos seguir. En nombre del pueblo de Colima, respetuosamente, le conmino para que en el último tramo de su trayecto como titular del Ejecutivo, no se permita bajar la guardia. Hay mucho por hacer y lo último sería claudicar antes de tiempo.